En su año y poco de trabajando en la misión comercial, llegaron a un nivel muy alto de profesionalismo, que ha permitido llevar a cabo numerosas actividades muy complejas. Sé que de veces he sido un poquito exigente, pero ustedes sabían cómo cumplir con todos los retos que he puesto para ustedes. Creo que esta experiencia les va a servir mucho en el futuro, en cualquier camino que eligen. Finalmente, quería agradecer a todos los que llegaron a este evento. Me da mucha emoción ver toda esta convocatoria de gente. Muchísimas gracias. Estamos en contacto. Gracias. Estamos una institución de Israel, debemos ser dignos representantes de ella, pero más aún, hacer nuestra labor con humildad, compromiso y en mi caso personal, presidir la Cámara de Comercio, una Cámara Binacional. Hacer valer la cultura, las tradiciones, la religión, las políticas y el protocolo diplomático de México e Israel es un compromiso verdadero. Ese es el verdadero motivo por el que organizamos esta, un hasta luego, no una despedida para aliar. La Cámara de Comercio México-Israel es y será la organización más comprometida en colaborar estrechamente con las estrategias y políticas que emanen de la Embajada de Israel en materia económica. Reglamentos, códigos de comercio y el propio texto del Tratado de Libre Comercio entre México e Israel dictan lineamientos que nos comprometen a propiciar un ambiente de respeto y colaboración para el fomento del intercambio comercial de productos y servicios entre ambos países. Sin embargo, estas herramientas jurídicas no establecen cómo vencer la burocracia, el desánimo, la apatía, la desconfianza, el temor, la corrupción y en algunos casos hasta la negligencia. Nosotros los empresarios israelís debemos afrontar para poder comerciar nuestros productos este número inevitable de barreras. Si a esto le sumamos la competencia desleal, el espionaje industrial, la piratería y las crisis económicas, realmente nos dejan en un campo de batalla en el que muchas veces nos sentimos totalmente abatidos y desmotivados. Pero ahí, justo en ese momento, aparece el agregado comercial. Cuando en verdad necesitamos recibir el auxilio oportuno de un aliado desinteresado totalmente, que no nos va a presentar un recibo de honorarios, que se desvele al igual con nosotros, que viaje y se malpase junto a nosotros en las largas travesías por este gran México, buscando encontrar el camino más corto para implementar la mercadoteña correcta y ejerciendo los argumentos del gran desarrollo tecnológico en el que Israel ha invertido. Ahí, justo ahí, en ese instante está el agregado comercial de la Embajada de Israel. Mi convivencia con los agregados comerciales de Israel se remonta al año 91. En aquella época, mis colegas eran pocos. Kur, Netafim, Eliokol, Tadirán, Amos Gilad, Bermad, Sammy Weinberg, por mencionar algunos. Recuerdo cuando en 1993 le dimos la bienvenida a Isaac Manor, sucedido por Isaac Castiel, quien hizo una brillante papel, seguido por George Pérez. Hoy despedimos a Liat, esperando el arribo de Johnny Saban. A ellos, al igual que Liat, esta Cámara de Comercio le reconoce y valora el esfuerzo que durante los casi tres años de gestión realizó en pro del comercio de productos israelíes en México. Pues es importante recordar que el hombre, y en este caso la mujer, es la que hace a la institución y no la institución al hombre. La Cámara de Comercio e Industria México-Israel es una institución que ha respaldado al Ministerio de Industria, Comercio y Trabajo de Israel desde hace casi 60 años, justo cuando iniciaron las relaciones diplomáticas entre ambos países. Siempre la Cámara ha seguido respetuosamente y con la mayor lealtad, tanto al embajador en turno como al cuerpo diplomático, pero principalmente las políticas y estrategias establecidas por el agregado comercial en beneficio del comercio binacional. Para la CMI no existen triunfos o fracasos, o interés propio. Siempre ha respaldado las acciones del agregado comercial. Hoy que despedimos a Liat, le reconocemos su estricto apego a las políticas del Ministerio, su intensa labor, sobre todo en el sector agua, en donde estableció acuerdos de valiosa importancia con la Comisión Nacional del Agua y con la Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento. Por su interés en promover a las empresas israelíes del sector de energía solar, basura y agrícolas. Y por su esfuerzo de comprender la idiosincrasia de los negocios en México. Y para que diariamente en Israel, Liat, cuando veas este pequeño reconocimiento, nos recuerdes, esperando que el haber compartido nuestra experiencia contigo, te sirva para tus futuros encargos y responsabilidades en otras latitudes. Te damos las gracias y esperamos vernos pronto y reconocer tu valiosa ayuda. Muchas gracias Liat. Gracias por vernos. 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 El objetivo de la SACO en el proyecto de la SACO en la SACO en el proyecto de la SACO en el tema de las transporteras que se emplea muchas cosas para ayudarles a una compañía de la SACO en una zona más rápida y rápida y por eso creemos que podría ayudarles a la SACO en la SACO en la SACO Gracias por ver el video.